Animalizal habla y vamos a seguir con Half-Life Y bueno, lo dejemos aquí De una manera un poco precipitada porque me tuve que ir Y nada, vamos a seguir a ver si encontramos La puñetera salida, que no sé ni dónde es Era este tío que no quiere entrar Ahora Esto que no se rompe Pues nada, por aquí tampoco Estoy un poquito ya mosqueado Por aquí tampoco era Joder, ¿y por dónde es? Amigo, vale, 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 vale Por aquí ¿Dónde estamos? Pues tampoco Venga, marcha atrás Uh, como odio las tuberías estas ¿Qué, qué, qué, qué hemos ido ahí nada más que para cargar Paciencia, paciencia Bueno, eso es típico del gobierno Su filosofía de intercción consiste en liquidar a todos los que tengan algo que ver con el proyecto A juzgar por su traje de protección diría que usted forma parte del empecimiento fallido ¿Me equivoco? No Ahora, escuche Si alguien puede terminar con esta catástrofe Son los del equipo científico del complejo Landa Situaron el extremo opuesto de la base El sistema de transporte no funciona, así que no le puedo decir como... Pero hay un antiguo sistema de raíles fuera de servicio por aquí en alguna parte Una vez pasado el complejo de siglos Si consigue atravesar los laboratorios de pruebas de cohetes Tal vez puede arrastrarse por los túneles para localizar a alguien del equipo Landa que aún esté vivo Puede confiar en ellos, puede confiar en todos los... Cuando tira Hay que dejar pruebas Foso explosivo Ya se escucha por ahí Bueno, esto que explota solo Lo exploto yo Lo exploto yo Pero... No... Pero lo explotó Lo avivordó Lo aguento ¡Corre! 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 ¡No llegué a nada! ¡Hala! ¡Para las faltas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que poco ha faltado! Y cada vez más abajo, más abajo, en vez de subir estamos bajando Comida... ¡Oh! ¡Ya sé lo que es esto! ¡Hola, perrito! ¡Chucho! ¡Chucho! ¡Oye! 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 ¡Ah, me ne va! Ehhh... ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Perro! ¡Muere! ¡Chucho! ¡Aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, bueno! ¡Pero si tengo el traje, no! ¡Si, pero muere! ¡Muere! 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 ¡Ca! ¡Calla, cabrón! ¡Muere! ¡Calla! ¡Muere! ¡Muere! ahora por aquí vale, ok vamos a un buen camino a ver, a ver que era esto ya me está tocando ay, pobre tico, está llorando eh, ya he hecho algo mal ahora sí hay que ver como lloran mira que chulo para tener sus años al juego aún conserva un atractivo bastante bueno a ver el bicho, hombre por aquí por aquí vaya, se veía otro ah, coño que me estaba chafando eso te pasa por miro sí, sí, estoy muriendo espera, vamos a ver ay aquí está bicho no, 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 no perrito de mierda me cago y encima salta venga, como antes carga ahí con dos cojones vamos a hacer a bocajarro, hombre ah, perro, perro ¿quién es? ¿quién os ha cubierto? uy qué cosa, qué cosa amigo no, no no quítamelo de encima quítalo en un principio en un principio de jugar a esto vale en un principio de jugar a esto yo yo me creía que había que destruir el bicho este y tal me mataba un disparate y esto tenía un truco que es el siguiente pulsando la mayúscula hay que ir andando despacito entonces entonces tiras ellos van sobre el sonido entonces tú a ti te da tiempo ah vamos a verte ¿lo ves? a ver aquí uff 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 y yo no he hecho sonido bien no he hecho sonido muy bien y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No tenéis otro sitio? ¿Hay más? Y más para abajo. Venga, venga, venga. Y izquierda, derecha, derecha, izquierda. Bueno. Eh. Supuestamente estaba dentro del cubículo ese, ¿no? ¿Y esos sonidos? Supuestamente hay que enchufar esto. Madre mía. Vamos a morir aquí más veces. Bueno, esto está cogiendo velocidad, velocidad, velocidad y lo que hay que hacer es... No me acuerdo si podíamos tirar esto... ¡Sí! Era eso. Y ahora nosotros. ¡Ah! Ja, 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 ja! Pasa, 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 pasa. Mira, 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 mira. Estoy volando. No. 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 De nada. Por lo poco que me gustan Las alcantarillas Y para ti ¡Ey! ¡Cabrón! ¡Uf! Ahora sí Vais a morir todos Hijos de la fruta ¡Randa! ¡Papá! ¡No! ¡Papá! 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 Ahora supuestamente hay que volver donde estábamos y freír ese hijo bastardo de tres patas. Bueno, por aquí. Mucho cuidadito que no nos queda vida, vamos a lanzar otro. Ok, ok, ok. No, ostias, ¿o qué es? ¿Tenías otro sitio donde ponerte o qué? Bueno, vamos a freírlo y vamos a cortar aquí. Cuidado, porque este nos va a nadar por el fullaque. ¿Cómo que no? Ay, la madre que te hizo. Bueno, vamos a lanzarle. No, vamos a lanzarle. Estamos teniendo la suerte... Tremenda... Ufff... Casi... Vamos a grabar... Lo sabía... Ha faltado un pelo... Ahora sí... Me quedaba con la... ¿Ahora qué? Nada, tenemos que enchufar... El reactor... ¡Pobre perrito! ¡Pobre perrito! ¡Pobre perrito! ¡Pobre perrito! ¡Pobre perrito! ¡Pobre perrito!